Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera, para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté? ¡Suscríbete al canal! Hola, Erika. Encantado de conocerte. La cultura japonesa cree que el alma habita en todas partes. Y es precisamente un científico japonés, el doctor Ishiguro, quien se ha lanzado a un gran desafío, en el límite de lo inverosímil. Diseñar una nueva especie. Robots creados a nuestra imagen y semejanza. Ishiguro, experto en inteligencia artificial y director del Departamento de Robótica de la Universidad de Osaka, anhela descubrir qué es lo que realmente nos hace como somos. Humanos. Y Ishiguro imagina que llegará el día en el que caminaremos por la calle junto a uno de estos androides. E imagina que no nos diferenciaremos de ellos a simple vista. Llegará el día en el que, por este camino, sintamos la necesidad de ampliar o modificar la definición de ser humano. Estamos en Japón, en el extremo oriente, donde todo, hasta la tecnología de vanguardia, vive en la frontera de la fantasía. Profesor, hemos estado con Erika hoy. Me gustaría preguntar, antes que nada, ¿cuál será la evolución, los próximos pasos en la evolución de Erika, a la que hemos conocido hoy? Tenemos que cambiar muchas cosas. Erika solo es un punto de partida para nosotros. Hemos integrado muchos sensores y tecnologías, ya sabe, para hacer que Erika parezca más humana. Estamos usando tecnologías de reconocimiento de voz y algunas tecnologías de expresión facial, así como tecnologías para conseguir movimientos más humanos. También hemos puesto en marcha una serie de funciones. Este es el estado actual. Y, tras esto, por supuesto, vamos a darle un comportamiento más inteligente a Erika. Vamos a aumentar su vocabulario y después le dotaremos de un nivel más profundo de intenciones y deseos. Ahora mismo, Erika tiene intenciones y deseos muy simples. ¿Entiende? Erika puede hablar de algunos temas especiales, pero tenemos pensado extender los temas de los que Erika podrá hablar. ¿Y llegará el día en el que pueda sentir sensaciones, digamos, distinguir, por ejemplo, el frío del calor? Sí. Ese es uno de los siguientes pasos. Vamos a instalarle algún tipo de sensor térmico en el cuerpo. Vamos a hacer que funcione como un activador que pueda calentar el rígido cuerpo, para que Erika parezca más humana. Sí, es nuestro próximo paso. Bueno, luego ya llega, profesor, la barrera, la barrera delicadísima, donde empiezan ya los sentimientos y donde ya nos preguntamos si estamos hablando de ciencia o de ficción. ¿Estamos hablando de ficción si decimos que llegará el día en el que un robot, un androide como Erika, podrá sentir, podrá desear, podrá amar? Bueno, los deseos, creo que los deseos no son difíciles, ya que, bueno, los humanos, así como otros animales, insectos, etc. Todos tienen unos deseos básicos. Un deseo es como algo preprogramado, ¿entiende? Sin embargo, con el amor es algo mucho más complejo. Si tenemos el deseo de querer a alguien, nadie sabe qué está ocurriendo en el cerebro cuando amamos a alguien, ¿verdad? Yo tengo una hipótesis, y es la siguiente. Básicamente, tenemos nuestras intenciones y deseos, ¿de acuerdo? Así que si podemos compartir parte de nuestras intenciones y deseos, supongo que eso significa que nos estamos queriendo los unos a los otros. Esa es mi hipótesis, y quiero demostrar dicha hipótesis desarrollando las funciones de Erika. Bueno, una frontera, profesor, es la voluntad, digamos la decisión. La posibilidad de decidir, ¿llegará el día en el que un androide podrá tomar decisiones? Bueno, ese es un tema más avanzado y complejo. Básicamente los humanos queremos tener el papel de decidir las cosas. Y nosotros esperamos que los androides y robots también puedan dar su opinión. Supongamos que la gente anciana vive con robots. Probablemente los robots tendrán que tomar decisiones para ayudar a los ancianos. Porque si la persona no puede tomar sus propias decisiones, en tal caso los robots deberían poder tomar sus propias decisiones. Así que, creo que este es un tema muy difícil. Siempre existen este tipo de problemas entre los humanos. No estoy seguro si he de tomar las decisiones por mi familia, mis hijas, o si mis alumnos tienen que decidir algo por mí. Lo más importante es que haya adaptación mutua. El robot decide algo, el humano decide algo. Pero si nos aceptamos mutuamente, y aceptamos la parte que decide el robot, entonces todos se podrían llevar bien, supongo. Bueno, por el momento, Erika ya ha intervenido en el cine, ha intervenido en el teatro. Se anuncia también, dentro de poco, una periodista que va a hacer la información en un canal de televisión. Eso ya ahora, inmediatamente, como algo muy probable. Pero dentro de no muchos años, ¿vivirán entre nosotros, digamos, androides? ¿Convivirán con nosotros? ¿Pasearán con nosotros por las calles? ¿Estarán con nosotros formando parte de nuestra sociedad, de nuestra familia? Eso creo. Ese es nuestro objetivo. Estamos trabajando muy duro para conseguir robots interactivos. Lamentablemente, todavía no podemos desarrollar el mecanismo que haga ser al robot totalmente humano. Como sabrá, Honda creó el Asimo, que tiene un mecanismo para andar, pero aspecto de robot. Tan solo es un robot, ¿no es así? Si esperamos generar androides que anden, creo que es algo difícil. Tardará años, tal vez 10 años, 20 años. Por lo tanto, no veremos androides que caminen en un par de años. Aunque sí puede que veamos androides que ayuden a las personas mediante sus funciones conversacionales, por ejemplo, con los extranjeros. Tokio va a ser la sede de los Juegos Olímpicos. Y, lógicamente, habrá muchos extranjeros. Necesitaremos proporcionarles algún servicio conversacional para los extranjeros. Y, en tal caso, creo que los robots y androides podrán trabajar como intérpretes o guías. Así que cabe la posibilidad. Eso creo. Hay un aspecto muy interesante, profesor. La robótica industrial ya está entre nosotros. La robótica de la vida cotidiana, los coches sin conductor, están ya aquí. Pero usted ha querido ir más lejos. Y usted dijo, yo quiero ser el que se ocupe del último nivel, el escalón más difícil, los androides. E hizo un doble de sí mismo, un avatar de sí mismo, porque decía, quiero conocer mejor al ser humano. Me gustaría que explicara eso. ¿Por qué esa intención de trabajar en los androides para entender mejor la condición humana? Bueno, la verdad es que esa es una larga historia. Así que déjeme que le explique mis motivaciones principales. Inicialmente, yo quería ser artista. Quería plasmar mis propósitos, entenderme a mí mismo y representarme sobre el lienzo. Pero dejé de lado la idea de ser un artista profesional o un profesional de la pintura al óleo. Y terminé estudiando informática, robótica e inteligencia artificial. Al final me di cuenta de que lo que hago es lo mismo que lo que hace el artista. La única diferencia es el lienzo y el robot. Solo trato de mostrar al ser humano y nuestra humanidad en el robot. Y ese es mi proyecto de robótica. Y siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es un humano? ¿Qué son los humanos? Esta es la pregunta más importante para mí. La diferencia está en el lienzo y el robot. Yo trato de representar la humanidad en los robots. Y ese es mi proyecto. A esa pregunta, ¿qué son los humanos? ¿Cuál es por el momento la respuesta que le está dando usted, profesor? Bueno, hay tantos descubrimientos que estamos encontrando con los androides, que todavía no podemos dar una respuesta perfecta sobre los humanos. Sin embargo, estamos aprendiendo nuevas cosas acerca de los humanos. Por ejemplo, cuando creé mi propio androide, solo reconocía eso, pero no me veía a mí mismo. No reconocía mi cara, ni mi voz, ni mis movimientos. Cada mañana me miro al espejo. Y esto era como la imagen del espejo, que es diferente al de una fotografía. El lado izquierdo y derecho son opuestos, ¿entiende? De esta manera estoy escuchando mi voz. Ahora mismo estoy hablando, pero no puedo oír mi voz original. Para oír mi voz original tendría que grabar mi voz y después escucharla en los altavoces. Y así podría oír mi voz de verdad. Tengo ciertos comportamientos, pero no sé cómo funcionan estos comportamientos. No puedo ver cómo se mueven mis músculos. Así que cuando creé mi androide, mis compañeros programaron al detalle el comportamiento del androide y sus expresiones faciales. Todo. Y todos decían, es idéntico al profesor. Pero yo no me veía reflejado. Pensé, están equivocados, este no soy yo. Pero todos pensaban que éramos idénticos. Luego, eso es lo más importante. No puedo verme a mí mismo. No tengo un conocimiento perfecto sobre mí mismo. Pero las personas, por ejemplo, usted mismo, puede observarme mucho mejor que yo mismo. Y este fue uno de nuestros primeros hallazgos acerca de los humanos, gracias al androide. Por el momento ya, ese androide, su avatar, ya le ha hecho a usted un gran regalo. Le ha empezado a ayudar a entenderse mejor a usted mismo. Llegará el día en el que este conocimiento a través de los androides, ¿podrá ayudarnos a tener una nueva definición del ser humano? Sí, eso creo. Al aceptar las nuevas tecnologías, como las tecnologías robóticas, podemos ampliar nuestras habilidades, las habilidades humanas, cada vez más. Por ejemplo, yo puedo existir en un país extranjero lejano usando mi androide. Eso significa que poseo este cuerpo original, pero al mismo tiempo puedo tener otro cuerpo, que es un androide, y puedo existir en un sitio lejano, en un país extranjero a la vez. Eso implica que... Bueno, ¿cómo lo puedo explicar? Probablemente la gente aceptaría al androide como si fuera yo mismo. En otras palabras, el cuerpo origen no es tan importante para definir a los humanos, porque puedo reemplazar mi cuerpo con un robot fácilmente. Lo más importante en los humanos son los procesos relacionados con la actividad cerebral, la información que pasa por nuestro cerebro. Eso define a los humanos. De todas formas, una vez que se creen las nuevas tecnologías, vamos a cambiar la definición del ser humano, porque no podemos separar a los humanos de la tecnología. Esa es la definición del humano. La definición de un humano es un animal que puede usar tecnologías, animal más tecnologías, eso es un humano, ¿entiende? Por lo tanto, la definición del humano irá cambiando conforme se vayan mejorando y desarrollando nuevas tecnologías. ¿Ha probado, profesor, a enviar a su avatar a hacer algo por usted? ¿Quedarse usted en casa y mandarle él a dar una conferencia o una charla, alguna cosa de estar? Sí, por supuesto. Estamos haciendo esto cada mes. ¿Ah, sí? Especialmente este año y el anterior. He estado cada vez más ocupado. Muy cómodo, ¿no? Sí, claro, muy cómodo. Y es mucho mejor que los aviones. Ya no hacen falta esos vuelos largos, ¿sabe? Mis empleados llevan al androide al país extranjero. Y como sabe, soy igual que el androide. Así que solo tengo que encenderlo y el androide dará la conferencia. Androides fiables. Como es lógico, el androide no puede poseer una inteligencia artificial perfecta. Así que necesito intervenir a través de Internet. Pero solo tardo unos 10 minutos. ¿Me ahorro tanto tiempo? Por ejemplo, si tengo que ir a un país, necesito al menos tres días, ¿no? Dos días por el vuelo y uno para la conferencia. Pero si uso mi androide, puedo quedarme tranquilamente en Japón. Es muy cómodo, sí. Ha dicho usted que el ser humano es inteligencia más tecnología, pero también es un ser social. El ser humano tiene esa componente social que yo quisiera también saber cómo puede jugar en el caso de los robotos, los androides, ¿no? Integrados, digamos, como elementos de la sociedad, ¿no? Si forma parte de mi familia, puede ser como un miembro de mi familia. Si está en mi familia, puede terminar siendo, no será mi hermano, no será mi hijo, no será mi abuela, no será mi tía, pero será algo de mi familia también. Es una posibilidad, eso creo. Mediante las habilidades de conversación, cabe la posibilidad de que el robot pueda ser nuestro compañero. Piense en otras formas, como un gato y un robot. Es decir, si nos comunicamos y jugamos con un gato o un robot, entonces podemos aceptar con naturalidad que el gato y el robot son miembros de nuestra familia. Pero el robot es algo más que un gato. El robot puede hablar, puede comportarse como los humanos y los humanos pueden dialogar con los robots. Así que tal vez aceptemos a los robots como compañeros de conversación o como amigos. Creo que los robots podrán ser considerados como miembros de nuestra familia o compañeros en nuestra sociedad. Lo creo de veras y cabe la posibilidad, sí. ¿Y podrá empatizar conmigo? Es decir, ¿podrá comprender que estoy triste? ¿Podrá comprender que estoy alegre? ¿Podrá comprender que necesito compañía? ¿Podrá comprender que necesito estar solo? Sí, bueno, está claro que los robots necesitan percibir los sentimientos. Si compartimos nuestros sentimientos, podemos ser amigos. Así que, bueno, creo que hay una función importante. El robot necesita tener la función de sentir algo. y al usar esa función, el robot puede tener conversaciones más humanas con los humanos. Esto que estamos contando, que me está usted contando, profesor, ¿esto es verosímil? Quiero decir, ¿esto forma parte de los sueños de un científico o forma parte de los planes de un científico? Bueno, estoy hablando de ciencia, creo, de ciencia y tecnología, pero no para todo el mundo. Todo esto afectará a gente particular, gente especial, como gente mayor, o personas con autismo o demencia, o algún tipo de daño mental o incluso las personas otaku. Las personas otaku en Japón son aquellas que están obsesionadas con el manga. Esos tipos de personas pueden aceptar a los robots con facilidad y pueden adaptarse rápidamente a conversar con ellos. Y probablemente, los robots serán unos compañeros muy buenos. Estamos llevando a cabo muchos experimentos en hospitales y residencias de ancianos. En los hospitales hay casos de personas con autismo que hablan con robots y también personas con demencia y ancianos que hablan con robots y todos están muy contentos. El año pasado creamos nuevas empresas que proveen servicios de conversación para mayores mediante el uso de robots. Como puede ver, este tipo de cosas ya están ocurriendo. Y tras esto, creo que podremos ampliar nuestra actividad cada vez más. Así que esto no es ciencia ficción. Estamos en Japón, además. Tal vez Japón sea un país especialmente adecuado para avanzar en este capítulo porque tiene una visión de las cosas muy panteísta, porque tiene una visión también de la realidad un poquito distinta de la que tiene el mundo occidental. Probablemente puede resultar un país más propicio para que avance la robótica y la aceptación social de los androides, etc. Eso creo, sí. Estoy de acuerdo. La gente japonesa ve positivo el crear empleados de apariencia humana. No tenemos ninguna mala impresión de otras sociedades. Y como sabe, se nos da bien la tecnología y la industria robótica. y podemos usar ese tipo de tecnología para que los robots trabajen en la vida diaria. Como ya sabe, vamos a experimentar serios problemas de envejecimiento en nuestra sociedad y la población va a descender casi a la mitad. Así que si queremos mantener la calidad de vida, ¿cómo podemos conseguirlo? Definitivamente necesitamos robots. Los robots nos pueden ayudar mucho. Creemos en ello.